Es Ana Inés Arvino, que es la asesora de Ernesto Talvi en materia de economía. Bienvenida, Ana Inés. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Buen día. Te ha tocado coordinar este equipo. Veíamos recién dos candidatas a la vicepresidenta, o mencionábamos a Villar y veíamos a Argimón. En el equipo de la calle está Susana Arbeleche. Vos estás coordinando el equipo de Talvi en economía. En particular, en un mundo donde los economistas muchas veces son hombres, aparecen dos mujeres teniendo protagonismo en política. ¿Cómo lo tomás? Y bueno, como un gran desafío, realmente un placer poder estar acompañando el proyecto de Ciudadanos y ahora de todo el Partido Colorado. Realmente yo soy una persona del sector privado en el cual los temas de género nunca, digamos que en mi caso particular lo he sentido, o sea, siempre me he movido en el sector financiero, que es un sector también bastante predominado por hombres, y he tenido el placer y la responsabilidad de alcanzar cargos importantes, como fue la Gerencia de Inversiones de República AFAP, que creo que ese fue el primer gran cargo en el cual fue un poco sorpresivo de que fuera una mujer quien estuviera al frente de esta AFAP, que es del Estado, y ese fue como mi primer, digamos, este gran logro en materia profesional. Y luego siempre pude realmente desarrollarme profesionalmente, soy una agradecida a la Universidad Pública que me formé, y bueno, agradecí a todas las personas que me han dado oportunidad. Debe ser difícil asesorar a un economista como Talvi, ¿no? Yo creo que es muchísimo más fácil. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque... No le tenés que decir que no. Indudablemente que al entender, o sea, el diálogo es muchísimo más sencillo, y bueno, y por lo tanto... Pero se meten mucho en los temas económicos, le importan mucho... Sí, por supuesto. Por supuesto. El tema es que obviamente ahora tiene que estar en otros temas, en todos los temas, más diverso, y no puede quizás hacer tanto foco, pero digo, la base está, y más que base, ¿no? O sea, realmente, digo, es un honor poder acompañar a alguien con una preparación profesional en el área tan importante. Fue el séptimo día, justamente, que Talvi mencionó tu nombre como posible Ministro de Economía. ¿Te sorprendió? ¿Te tomó por sorpresa esa designación? En realidad ya había... O sea, él siempre manejó que yo era su referente, y creo que fue el día de las internas, la noche de las internas, en un programa que hizo esa noche, en el cual también me mencionó... En Telemundo. En Telemundo, como posible candidata. En la medida en que yo, o sea, he ocupado el cargo de referente desde noviembre del año pasado, en que él me pidió que diera ese paso, venía... O sea, esa posibilidad estaba de que él me mencionara, me había mencionado en un desayuno, no me acuerdo bien de qué era, pero también como referente. Y bueno, obviamente un referente es bastante lógico que pueda terminar en ese cargo, pero no es algo que esté conversado ni que esté... Que necesariamente vas a ser así. No, no. O sea, estamos... Ahí está. Digo porque quien ocupe ese cargo en el próximo gobierno, va a ser un cargo que va a requerir también de mucha impronta política, más allá de lo técnico, ¿no? Por supuesto. Es un año donde probablemente muchos analistas económicos dicen que va a tener que hacer un año de ajustes, y eso es difícil, porque uno va a tener que enfrentar entonces las consecuencias de esos ajustes, más allá de que sean menores o mayores. Es algo que tampoco ningún político está hablando en campaña, nadie está hablando de subir impuestos, nadie está hablando de hacer ajustes. Mientras negocia un presupuesto sin mayorías parlamentarias, además, más, ¿no?, para agregarle condimento. Pero ¿cómo te ves desde ese lado, desde el lugar político? Si la experiencia política no tenés, pero ¿qué te parece que podés aportar desde ese lugar o qué tan preparada estás para asumir ese cargo desde el punto de vista político? Yo creo que en todos los cargos que yo he desempeñado a lo largo de mi vida profesional, siempre he tenido un rol muy importante a la hora de negociar, empezando cuando estaba en República FAP, que anteriormente fui periodista, o sea que soy colega en El Observador durante tres años, pero desde que fui gerente en el área financiera, siempre he tenido que negociar bastante, en República FAP sobre todo, a la hora de elegir los proyectos de inversión, a la hora de llevar una propuesta al comité de inversiones, defenderla, y negociando con las horas AFAP, negociando con el Banco Central, negociando con los potenciales emisores de títulos, negociando la tasa, ¿no?, que todos quieren pagar la menor tasa posible, y también en mis otras experiencias en el sector financiero que he tenido, el cargo del responsable de finanzas siempre tiene que estar negociando, porque siempre es el malo de la película que tiene que estar asignando recursos que siempre son escasos en todos los ámbitos de la vida, y bueno, es algo con lo cual me siento confortable, o sea, soy una persona que creo que mis cualidades negociadoras van del punto de vista de saber escuchar, y ponerse del lugar del otro, y tratar de llegar a una relación, o sea, a un final en donde se contemplen las posiciones de todos y alcanzar un punto medio. Decir lo de los recursos escasos, y si se vincula a lo del ajuste que de alguna manera planteaba Juanchi para la economía, una economía que tiene el problema que todos en nuestras casas conocemos de gastar más de lo que ingresa, ¿no? Algunos, capaz que tienen un sesgo medio machista, pero dicen, por eso una mujer podría servir porque son las que manejan la cuenta de la casa, y eso lo tienen claro. Pero acá se habla justamente de cómo se va a hacer para equilibrar las cuentas, y de dónde necesariamente se va a dejar de gastar ese dinero, o por dónde puede venir ese recorte. Lo que plantea la oposición, o por lo menos tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, es que hay formas de ahorrar varios cientos de millones de dólares en cómo está dándose el gasto hoy. Sin embargo, el Ministro de Economía no, dice, la única manera de hacer eso es con un feroz recorte del gasto público. Sí, no comparto la posición del Ministro de Economía. O sea, realmente nosotros creemos que están dadas las condiciones para hacer un... o sea, tenemos varias medidas, digamos, ¿no? O sea, si quieren empezamos un poco con eso, pero está la no renovación de todos los vínculos que se finalizan por año en el Estado, una proporción de esos vínculos en lo que son las áreas no prioritarias, o sea, no es educación, salud, seguridad y justicia, que creemos que son áreas que las cuatro son áreas muy prioritarias, pero todos los años terminan alrededor de 21 vínculos más o menos con el Estado en todas las áreas, y no renovando 9.000 vínculos, 7.000, 8.000 vínculos en esas áreas que no son las prioritarias. se puede a lo largo de los 5 años ajustar en 45.000 vínculos del Estado y eso implicaría al final del periodo una ahorra de 1.000 millones. O sea, eso es una de las medidas, tenemos medidas en lo que es el armado del presupuesto, profesionalizar el armado del presupuesto, lo que se llama una medida que es aplicar presupuesto base cero, que es algo que, por ejemplo, en México se aplicó en el año 2016 y lograron una reducción muy importante del gasto federal, en México llegó al 9% del PBI, no queremos que en Uruguay haya ese nivel de posibilidades de ajuste, pero sí hay mejoras, hay oportunidades. ¿Se puede medir? Hay un trabajo del BID que se llama Mejor Gasto para Mejores Vidas, que lo estima para Uruguay en 3.5 puntos del PBI. ¿Pero no reducible a cero? No. ¿Reducible a cero? ¿El BID plantea que eso se puede reducir a cero, digamos? No, obviamente que no, o sea, de los 3.5 puntos uno podría aspirar a la mitad, porque obviamente que nada va a ser perfecto, pero sí creemos que hay espacio, creemos que hay gastos superfluos, hay gastos duplicados y creemos que a veces es parte de la dinámica en que uno va implementando las medidas, las reformas, las propuestas y que muchas veces lo que sucede, lo que nosotros entendemos que ha sucedido en las últimas administraciones es que se quiere hacer algunas cosas y se hacen en forma, digamos que un poco atropellada, o sea, un poco profesional y cabe la posibilidad, o sea, está el espacio para aplicar programas, objetivos, metas, en donde uno puede ir identificando ineficiencias. ¿Y ahí se pueden poner ejemplos? Porque decías gastos duplicados, gastos superfluos, ¿podés decir este o aquel para que no digan que van a ser otros? Hay que entrar con la cirugía, como nosotros decimos, o sea, cirugía bien fina para poder identificarlos, pero también están las grandes cosas, o sea, están las grandes inversiones que se han realizado por empresas públicas o por empresas satélites de las empresas públicas, en donde se han dilapidado recursos en forma muy importante y tenemos hornos que no funcionan, tenemos plantas que no funcionan. Ahora, todo eso ya se ha ajustado, ¿no? En este gobierno el gasto de las empresas públicas cayó casi a la mitad en muchas de las empresas, digo, pregunto porque... Sí, el gasto de la inversión, ¿no? Sí, el gasto de la inversión. Sí, más bien la inversión, que eso tampoco es bueno, porque las empresas públicas son empresas que están, obviamente, en sectores muy importantes y que tienen que seguir invirtiendo. El tema es que la inversión hay que hacerla haciendo un plan, un plan estratégico de ver las prioridades en qué invertir y no entrar en inversiones que se escapan al objeto principal de las empresas, o sea, que están... ¿Cuál es el plan para LUR, por ejemplo, en ese sentido? Bueno, la verdad que no lo hemos atacado puntualmente. Entraste en la cancha política con una entrevista que te hicieron en la diaria. Destacaron como título una frase tuya que es el mercado es el mejor asignador de recursos. Después esa frase tenía un agregado donde le daba un rol también al Estado, si se quiere, participando también para buscar solucionar las desigualdades que genera también la sociedad. Pero te dejaron con esa frase, ¿no? Con el mercado es el mejor asignador de recursos. Es una buena frase para que también desde el oficialismo y desde el Frente Amplio logren atacar las propuestas del Partido Colgado, del Partido de Talbi, vinculándolas a propuestas muy liberales, muy pro-mercado. Entonces te voy a hacer la pregunta por la inversa. ¿Dónde está la participación para vos del Estado en economía? ¿Cuál es el rol del Estado ahí en la economía? El rol del Estado es, en primer lugar, atender aquellos sectores o aquellos servicios que son bienes públicos. O sea, son aquellos que el sector privado no interviene o no interviene en la forma, digamos, con un fin social. Entonces todo lo que es educación, salud, seguridad, no son sectores en los cuales, bueno, la justicia obviamente que está por la separación de poderes, ¿no? Pero digo, o sea, es inherente al Estado. Pero no son sectores en los que el sector privado tenga ese fin social y en donde hay que atender las desigualdades que existen en toda sociedad y donde personas que han nacido con menos oportunidades hay que contemplarlas y no pueden estar pagando una salud privada o una educación privada. Y en esas el Estado tiene que estar sí o sí. Luego están lo que son los monopolios naturales. Uruguay es un país muy chico y tenemos varios monopolios naturales, los cuales en su gran mayoría están contemplados en la Constitución y por lo tanto tenemos las empresas públicas que tenemos y en esos obviamente el Estado tiene que participar. Lo que entendemos es que el Estado también hay que controlarlo y entonces el Estado tiene que tener su propio control y por eso otro de los temas, además del tema del gasto, es la parte de la regulación. O sea, además de controlar el gasto, es importante la regulación y entonces las empresas públicas que son las grandes empresas del Estado tienen que ser eficientes y tienen que producir productos o servicios de calidad, pero a un costo razonable, o sea, un costo competitivo. Y entonces para eso tiene que haber una fuerte regulación, o sea, entidades regulatorias fuertes. Las entidades se han creado, tenemos la Ursec y la Ursea, tenemos el Banco Central también regulando el sector financiero y otros tantos, pero nosotros entendemos que últimamente han perdido poder, o sea, han perdido independencia. O sea, darle más herramientas para el control. Tienen que ser muy profesionales y tienen que tener la autonomía para poder controlar y realmente poder establecer que, por ejemplo, una de nuestras propuestas es que las tarifas públicas estén fijadas en función de su precio de paridad de importación o su precio de acuerdo al costo de producción, pero es muy fácil cuando uno está en un monopolio, engrosarse, engrosar los costos, engrosar las plantillas, o sea, tener como gordura que se dice en las empresas porque lo traslado a costos. Una cosa que han hecho todos los partidos políticos, ¿no? Y bueno, pero yo creo que el Uruguay, o sea, yo creo que todo se ha profesionalizado, han pasado, digo, los últimos 20 años, creo que es posible profesionalizar el Estado como se han profesionalizado las empresas también y realmente la gestión del Estado tiene que tener en todo lo que son los servicios en los que el Estado uruguayo es bastante participativo, o sea, hay que despolitizarlo y no puede estar, digamos, que liderado por políticos, tiene que estar liderado por profesionales, técnicos, y entonces eso es un gran cambio que nosotros entendemos que puede generar esta mejora de eficiencia. Cambiamos por la de las personas también, perdón, Jaime, porque me quedé con una cosa de lo conceptual que está vinculado a eso, porque entonces el rol que vos pensás de la URSEC y la URSEA es para que el Estado cumpla mejor con las reglas del mercado. Y bueno, o sea, al resto hay que controlarlo, claro, o sea, y sí, porque uno tiene que producir los bienes a un costo eficiente, ¿no? Y entonces, en definitiva, lo que termina sucediendo es que hay alguien que lo controla para que no, digamos, se... Se aproveche. Y claro, aproveche ese poder monopólico que tiene y termine, entonces, la ciudadanía siendo rehén de ese poder monopólico y pagando servicios que tienen, pueden tener problemas de servicio, o sea, que podríamos mejorar los servicios incluso, y precios que no son los precios competitivos que debería tener. Tenemos elecciones el mismo día que en Argentina, en octubre, y también la segunda vuelta. ¿Cómo observás la situación en Argentina con la inflación que tiene, el precio del dólar que tiene? Sí, realmente, digo, la relación, o sea, la situación en Argentina la observamos con mucha preocupación. Hace dos meses atrás parecía que Argentina estaba con posibilidades de mantener un acuerdo con el Fondo Monetario y, por lo tanto, mantener ciertos equilibrios que había logrado. O sea, había... ¿Qué pasó en la Argentina? Lo que le sucedió el año pasado fue que se quedó sin crédito. Cuando un país se queda sin crédito es cuando se descontrolan todos los equilibrios macroeconómicos y es cuando se viene la devolución, la inflación, la pérdida de salario real, el aumento del desempleo, la recesión. Y fue lo que pasó. Fue lo que pasó el año pasado. Con el Fondo Monetario, que es el bombero, que uno nunca quisiera tener, pero que aparece cuando justamente se rompen todos los equilibrios, se le fijó un plan muy, muy estricto, digamos, y eso a veces funciona, a veces no funciona. En este caso, la Argentina no pudo, digamos, que llevarlo a buen puerto y estamos de vuelta con una devolución muy alta y con más... O sea, nuevos problemas de inflación. Nunca se habían acabado, pero ahora exacerbados. O sea, se apuntaban para abajo, ahora están empezando a apuntar para arriba. Y perdóname, para cerrar, si creíamos que la temporada turística iba a estar complicada, bueno, ahora es dable esperar que va a estar más complicada todavía de lo que se esperaba hace dos meses para atrás. En el terreno del juego político, justamente a Talvi ahora se le achaca en algún momento haber felicitado y haber dicho que el equipo económico de Macri era muy bueno y días o semanas atrás haber tomado distancia de lo que había dicho en su momento. ¿No supo ahí, Talvi, dimensionar en realidad los problemas que podía tener Argentina en el futuro? Cuando en realidad muchos economistas, que a Macri lo corrían justamente por keynesiano y no por liderazgo, exactamente, por su gradualismo, ahora se están rasgando las vestiduras y diciendo, lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos. Ahí empezó Cachano, Keyespert, el propio Javier Milei. ¿No pudo, ahí qué pasó con Talvi? ¿No supo mensurar los avatares que se le venía a Macri con la política gradualista? Estaba en la Casa Rosada también ese día. Sí, no sé en qué contexto hizo esas afirmaciones. Yo como economista y como asesora en materia financiera, realmente la exposición argentina que teníamos nosotros hacia, o sea, con lo que puede ser títulos argentinos, deshicimos todo. O sea, la Argentina sabíamos que era una bomba de tiempo. Parecía que, porque cuando uno mira los indicadores, el dólar es el termómetro cuando un país está en esa situación tan crítica, el dólar es el termómetro, parecía que, bueno, se había estabilizado, parecía que las tasas de interés estaban comenzando a bajar, parecía que la inflación podía llegar a bajar, pero era una bomba de tiempo y un país en periodo electoral es también otro elemento que sube mucho los riesgos. Lo que sucede muchas veces en economía, más allá de si empezó siendo keynesiano, si después se transformó a ser más liberal o más ortodoxo, es que está la economía y está la política. Y a veces uno puede tener buenos planes, pero malos tiempos. Y los malos tiempos muchas veces vienen provocados por los problemas políticos. O sea, Argentina tiene elecciones cada dos años prácticamente y el apoyo político que uno puede tener. Y una de las cosas que yo te escuchaba cuando arrancábamos y que decías, bueno, hay que aprobar un presupuesto en minoría. Nosotros creemos que el presupuesto en un gobierno de coalición va a ser con mayoría parlamentaria. Sí, tenemos el claro convencimiento de que vamos a armar un programa común. Sí, pero la verdad es que yo creo que tenemos el mismo rumbo. O sea, tenemos un rumbo de largo plazo similar y creemos que va a ser sencillo formar una coalición y llevarlo adelante. Tendrá que juntarte con Azucena. Y sí. Muy bien. Muchas gracias, Ana Inés. Bueno, por favor. Gracias. Ana Inés, Servino, que es la referente de Ernesto Talvi en materia de economía, conversaba con nosotros y sobre estos últimos puntos alguna cara ponía Óscar Andrade, que está por ahí atrás. Así que ya lo vamos a estar recibiendo después de la tanda. La estuve escuchando de cerquita y viene a conversar de las cosas que están pasando también en la propia interna del Frente Amplio, donde han quedado acomodados.